No dices nada. Seguro son tantas historias que no sabes ni siquiera por dónde empezar. La verdad es que yo siempre dudé que lo que decía esa carta fuera cierto. Y si no te dije nada antes, fue por protegerte. ¿Por protegerme de qué? ¿De vivir en una mentira? No. No, Lara. Mira, yo siempre dudé que lo que decía esa carta fuera verdad. Para mí tú eres mi hija. La niña que creció a mi lado haciéndome preguntas. La niña que cuando se enfermaba yo no pegaba un ojo durante toda la noche hasta que se le bajara la fiebre. Es muy difícil, papá. Es muy difícil llegar a esta edad y de pronto darme cuenta que... Pues que para ti yo soy... O no soy. Que... Que no pertenezco, que... En fin, que no soy lo que siempre pensé que era. No. 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 En eso te equivocas. Tú eres Lara Arangure. Mi hija. La hija que siempre he tenido en mi vida y en mi corazón. Ahí es que tú perteneces. La hija que siempre he tenido en mi vida y 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 en mi vida. La hija que siempre he tenido en mi vida y 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 en mi vida. La hija que siempre he tenido en mi vida y en mi vida y en mi vida y en mi vida.